Precisamente de Tandil Despierta, le vamos a dar la bienvenida a Diego Martín, candidato a concejal por Más Valores, con quien vamos a estar conversando, compartiendo el desayuno del día de hoy. Ante todo, gracias por venir, bienvenido, buen día. Hola Rodolfo, hola Claudio, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Por favor, y a vos tenemos que agradecerte unas masitas que han traído, junto con tu señora, creo que hay que agradecer a la gente de La Fragata, ¿puede ser? Puede ser, sí. Somos consumidores de ese sector. Mirá que cosas ricas, cosas ricas que no tienen por qué traerlas, pero por supuesto que es bienvenido. Sí, sí, por supuesto. Hay que arrancar bien el lunes, ¿viste? Que cuesta, el lunes cuesta un montón, así que hay que disfrutarlo. Cuesta, 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 si lo usamos el día. Bueno, Diego, bajó la espuma ya de las PASO, y claro, hay que repensar estrategias, ver cómo se encaran ahora las generales, con la satisfacción de haber sido ya, de ser ya candidatos concretamente, hasta antes de las PASO eran precandidatos. Contanos un poco cómo se va delineando la campaña, cómo van pensando la campaña en lo que viene. Bueno, sí, como decías vos, fue un proyecto de una iniciativa a ver qué pasaba, ¿no? Tener un poquito ese termómetro que eran las primeras PASO, y nos fue muy bien. En nuestro caso, desde el partido estamos súper contentos por el resultado. Nuestra intención era pasar el 1,5, como es lo habitual, y bueno, llegamos casi al 3%, siendo un partido con un mes y moneditas de gestionado. Así que eso fue un desafío hermoso, digamos, gratificante, fue recibir esa noticia con un grupo hermoso de trabajo. Todos los chicos no habían fiscalizado, no habían hecho nada, nunca un trabajo de campo en la política, y bueno, esto fue muy lindo. Y bueno, ya ahí ese mismo día, a la noche, nos pusimos a full a tratar de replanificar todo esto que es esta segunda etapa, que bueno, ya la iniciamos. Y sí, con un desafío hermoso, con grandes expectativas, porque entendemos que tenemos posibilidades, que somos un partido que no hemos tenido visibilización, no tuvimos por ahí un apoyo económico, así que tampoco pudimos estar presentes en muchos lugares. Pedimos disculpas, todas las radios de Tandil, todos los espacios de comunicación nos han llamado para hacer pauta, y realmente no pudimos cerrar con casi ninguno. Entonces, eso también a nosotros nos ha jugado un poquito en contra. Entendemos que es un camino que empezamos a recorrer, ¿no? Así que ahora sí, estamos muy contentos, y haciendo un proyecto, analizando lo que fue la votación, también, una votación bastante rara, le podemos llegar a decir, ¿no? A ver, ¿qué análisis hacen de eso, Martín? Mirá, en nuestro caso particular, a nosotros nos sorprendió que, inicialmente nosotros no tuvimos arrastre a nivel nacional ni provincial, ¿no? Porque nosotros localmente sacamos más votos en porcentaje de lo que sacó nuestra candidata a nivel provincial, por más que estamos muy contentos que ahora también se había detectado un error en los comicios muy grave, que se trabajó 15 días de una manera impresionante en la plata y se logró verificar y constatar que sí, que había un error en el cómputo. Así que Cintia Jóton pasó, las pasó también, pero estamos hablando que ella pasó con unos 6, creo, o cerca de por ahí. Y nosotros hicimos casi 3 puntos, así que es alentador para nuestro caso esa historia. Y el análisis, como decías vos, es, sabemos que muchos partidos de acá traccionan a través de lo que es provincia y nación, algunos no, y bueno, también hubo un voto en blanco muy grande, que entendemos que puede ser un votante un poquito ya cansado de la política, estamos hablando que es casi un concejal el voto en blanco hoy en Tandil, entonces es grande eso, ¿no? Sectores, leíamos en el eco también, determinados sectores que fueron los lugares donde, desde donde menos se fue a votar también. Claro, sí, sí, sí. Y nosotros, a nosotros nos pasó algo también en nuestro análisis, ¿no? En los pocos lugares donde pudimos movilizarnos, tener contacto con la gente, los barrios donde pudimos hacer un poquito de presencia, fue en los barrios donde a nosotros nos disparó el voto impresionantemente, ¿no? En barrios donde no pudimos llegar, porque somos poco estructuralmente, tuvimos votación, pero de pronto en barrios en donde sí tenemos presencia, hemos tenido muy buena votación. Entonces uno se da cuenta que el trabajo con la gente, que el trabajo de la calle sirve, y que hay que dedicarle más tiempo a eso, ¿no? En el marco de esa estrategia de campaña, de ir a buscar justamente a la gente, ir a los barrios a conversar con ellos, ¿qué es lo que le proponen concretamente y cómo se va adecuando justamente la propuesta a lo que la gente necesita? Mirá, vos sabés que nosotros, sinceramente, de corazón, estamos con una idea de no ir a proponer, no ir a prometerles nada, ¿sí? Vamos a escucharlos. Te cuento un testimonio. El viernes pasado estuvimos en la Movediza con la gente de Agrupación Genaro, del club, y sinceramente yo decía, no, no queremos nada, no, 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 venimos a ver qué están haciendo. Porque creo que el trabajo de un concejal o del trabajo de la política, del lado que nosotros lo estamos viviendo, es un trabajo de servicio. Es decir, ¿por qué le voy a prometer si yo no le puedo dar nada? Digamos, entonces toda promesa que haga, a veces no se cumplen esas promesas y después pasa lo que les pasa a ustedes con los mensajitos de texto, ¿no? Son todos reclamos, porque me prometieron a falta, me prometieron esto, me prometieron lo otro, y no se logró gestionar eso, o está mal gestionado. Entonces, inicialmente nosotros creo que hay que hacer un trabajo de escuchar al ciudadano, ir, mirar lo que están haciendo, valorizar ese trabajo, porque nosotros no vamos a colaborar a, no sé, al Comedor Genaro, digo, y eso es un trabajo espectacular, hace años. Entonces digo, es primero exaltar eso que están haciendo, y después sí ver en qué nosotros podemos ayudar, contactarlos, contactarlos con gente, ver la posibilidad de que ellos estén en una mejor situación, por supuesto, pero creo que esto de promesas, la gente está muy cansada, está esquiada de la política. A mí me han prometido, ¿sí? Y no han cumplido. Entonces yo también estoy de este lado del ciudadano, decir, mirá, no me prometas nada, gestioná, fijate, vení, miráme. El otro día hablábamos en la empresa, digo, a mí, para las únicas veces que me fueron a visitar, fueron o para cobrar mi impuesto o para pasarme una verificación de algo, para chequearme a ver si estaban los matafuegos en regla, pero nunca me vinieron a escuchar, a ver cuál era mi problemática, qué problema estaba pasando, si estaba pudiendo llegar a fin de mes. Y a veces creo que va más de ese lado, ¿no? De la raíz del problema, de ver cómo está la sociedad y después sí hacer un análisis y después sí armar los proyectos. El proyecto es necesario para la resolución del problema, pero la raíz yo creo que hay que atacar un poquito más fuerte. Estamos charlando con Diego Martín, de Más Valores, vamos a seguir haciéndolo después de la pausa. Bueno, lo que se viene de acá hasta las generales, creo que es el desafío, bueno, obviamente, de todos los precandidatos, que son siete partidos, Rodolfo, que quedaron. Exactamente, sí, señor, siete que pasaron. Así que de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir y cómo van a diagramar estas cuestiones relacionadas con la campaña que ya comenzó, en definitiva? No la estamos viviendo con demasiada intensidad, pero la campaña oficialmente ya comenzó. ¿Querés dejar alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, un poco, bueno, en base a lo que comentaba recién Diego Martín, la presencia de Cintia Jotón participando, bueno, a ver si a partir de ahora habrá algún otro tipo de acción distinta en la campaña, cómo se va a encuadrar todo esto. Con Diego Martín, bueno, candidato a concejal por Más Valores, el tema lo planteábamos, tiene que ver con Cintia Jotón, bueno, la presencia, la haber superado el piso del 1,5%. Sí, bueno, Cintia se hizo un trabajo muy grande, salió, bueno, en todos los medios la semana pasada, porque fue un desafío que no tuvo precedentes, se presentó ante la Cámara el problema que nosotros habíamos detectado de la votación. En realidad fue un problema por no tener fiscales, que creo que estamos en un país en donde ya nos merecemos otro sistema de votación, creo yo, mínimo la boleta única, mínimo, porque las estructuras grandes y los grandes partidos tienen un movimiento de fiscales y una atracción impresionante, en el caso nuestro, nosotros en Tandil nos manejamos muy bien y tuvimos mucha fiscalización y no tuvimos tantos errores, por más que hubo, a nivel provincial sí hubo cantidad de distritos en donde no hubo fiscalización, entonces se detectó un malo el cómputo y se llevó a la Cámara y bueno, sí, se lograron abrir las urnas la semana pasada y era como decíamos nosotros de que adentro sí estaba la boleta, ellos acusaban de que la boleta había sido cortada y nosotros que no, que había sido boleta entera y sí, era tal cual, así que había 10.000 votos menos contabilizados y ahora bueno, ya Cintia pasó formalmente a ser parte de las elecciones, ¿no? En nuestro caso particular, en la quinta, tuvimos, nuestro candidato a senador no pasó, así que bueno, ahí hay una historia bastante compleja de cómo se va a votar este, o la gente que nos acompaña a nosotros va a tener que saber un poquitito más de cómo votar, o ir localmente sabiendo que somos nosotros y bueno, ahí creo que se corta mucho en Tandil también, ¿no? Porque eso se ha visto un montón, yo fiscalicé estas elecciones y es muchísima la gente que corta boleta, así que bueno, es saber cortar para poder acompañarnos con el voto. ¿Y Silvia Józco nos va a visitar, va a estar en la campaña en Tandil, ¿se podrá? Sí, estamos haciendo lo posible, ya sí tenemos la confirmación de Gastón Bruno, que es el segundo, que es una persona también espectacular para poder escuchar y para poder aprender del desarrollo que ha tenido en la educación a nivel provincial, él va a estar, ya nos confirmó que sí, así que posiblemente hagamos un pequeño evento en donde podamos presentar a Cintia otra vez, traerla pero ya con cosas más concretas de cómo va a ser el desarrollo en una posible ascensión a la Cámara de Diputados. Y ahí estamos tratando fechas todavía, pero creo que antes de las elecciones vamos a poder participar de algo para toda la gente, en donde, bueno, charlemos un poquito más de propuestas ya. Cintia Józco está identificada obviamente con el voto celeste, el voto por la vida, bueno, en este sentido, ¿localmente ustedes van a profundizar justamente ese camino? Mirá, profundizar no, pero por una cuestión de que somos todos celestes, ya nos conocen, somos celestes de corazón y lo seguiremos siendo, estamos levantando esa bandera siempre. Creo que no sirve plantar solamente desde ese punto de vista una campaña ni un desarrollo. Digamos, sí, creemos que es muy importante esto y sí creo que hay que traer un poquito más de equidad a la hora de celestes verdes, llamémosle, ¿no? Pero creo que hay algunas propuestas muy superadoras para poder acompañar a madres solteras, para poder acompañar a chicas que quieran hacer un aborto y darle la oportunidad de escuchar también la otra cara, ahora, este fin de semana salió en todas las noticias un aborto, ¿no? con, en Mendoza que la chica termina perdiendo la vida, entonces digo, el aborto es muerte por un lado o por otro y va a seguirlo siendo, hay que defender las dos vidas, hay que tratar de que esto sea lo menos dañino para la sociedad. Nosotros somos celeste, todo el partido es celeste, es una cualidad que tenemos, como todos los que conformamos este partido compartimos los mismos valores en líneas generales, si estos valores que nosotros le llamamos universales, ¿no? Tratamos de tener el mismo perfil porque es la forma de trabajar en equipo, trabajar contentos, trabajar livianos, ¿no? no hay internas, nosotros no tenemos internas, nosotros vamos todos por lo mismo, entonces eso nos, creo yo que nos diferencia de muchos partidos en donde hay muchas posturas dentro del partido y eso genera, por un lado tratan de captar la mayor cantidad de votos porque en un evento celeste se mencionan celeste en un evento, digo, es como que tienen esa ambigüedad, nosotros no, somos transparentes en eso de lo que pensamos, pero somos muy respetuosos también de lo que piensa el otro, creo que eso es parte de los valores que nosotros venimos a promulgar, creo que si hay alguien del otro lado, primero que la ley está aprobada y nosotros la vamos a respetar como tal, pero creo que somos muy respetuosos en el accionar de todas las partes, yo creo que hoy tenemos una sociedad bastante amplia para saber leerla y para saber accionar dentro de esa sociedad. En el bloque anterior llegaba un mensaje, en este caso Marta que decía totalmente de acuerdo con Diego, promesas y promesas y después no cumplen los políticos. Bueno, esperemos que nosotros no hagamos eso, vamos por ahí. A ver, principales propuestas para llevar al Consejo, pensando que tuvieran, que vayan a tener una buena elección, que puedan ingresar al Consejo, hablemos de cuestiones concretas, no de promesas, pero qué les gustaría a ustedes insertar en el Consejo que hoy por ahí falta. Mira, te tiro alguna, para mí hace falta un observatorio de las problemáticas sociales, necesitamos saber en Tandil qué problemas estamos teniendo de fondo en la problemática social, sea consumo, adicciones, sea problemáticas, digamos, hay montones de situaciones que las estamos, creo yo, tocando de oído, no sabemos el consumo que hay en Tandil, sí sabemos que hay, sí sabemos los barrios que están afectados, sí entendemos cuál es la problemática, pero a veces no sabemos, si hoy yo te pregunto qué edad de la edad de más consumo en Tandil no la tenemos, en qué barrios, qué periferias, por qué, cómo se mueve, digamos, para mí es muy importante tener un observatorio en lo social para poder ir atacando la raíz de los problemas que es un poco lo que venimos hablando, de decir, bueno, vamos a atacar socialmente esta problemática con el deporte que es una herramienta que nos permite que los chicos tengan más continuidad en un espacio fuera de la calle, en donde esa continuidad que no se corte a los 15 años como son los clubes barriales o los potreros que hay, sino de ver cómo podemos insertarlos a hacerlos un campeonato para que los chicos tengan continuidad, por más que no sean buenos en el deporte, digo, que sea una herramienta para sacar a esos chicos de la problemática social, volvemos a hablar del aborto, no sabemos, no está claro qué es lo que está pasando en Tandil, eso por un lado podemos meterlo en salud, podemos meterlo en protección, en lo que sea, hay muchos lugares. Después, creo que estamos muy parados también sobre el tema de que hay que tenerle una, prestarle atención al tema del reciclado en Tandil, al tema de la recolección de residuos, al tema de qué hacemos con los materiales, es algo que Tandil se lo debe hace mucho tiempo, yo vengo del reciclado, por eso también lo vengo proponiendo, hay ciudades que han progresado muchísimo en este tema y nosotros no, en la educación financiera, hablando de lo que es pymes o lo que es hogar, digamos, ha habido mucha problemática, la universidad sé que tiene un desarrollo muy lindo en esto, una de las chicas que está trabajando con nosotros en el equipo fue parte del desarrollo, es decir, cómo poder llevar soluciones de administración financiera al hogar, puntualmente, en donde el hogar tenga la herramienta para saber administrar, ejemplo, una tarjeta de crédito, que los chicos empiecen a saber cómo se tienen que mover en el hogar, cómo administrarse con el alimento, bueno. Bueno, perdón, eso que vos decís, perdón, Rodolfo, eso que vos contás que parece tan obvio, hay sectores sociales que se le complica esa realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Que se le complica efectivamente, y sé que desde la iglesia ustedes lo han trabajado mucho, que es efectivamente, bueno, tenés una tarjeta de crédito, cómo se utiliza, cómo utilizarla bien, ¿no? Claro. Creo que han trabajado mucho en eso y vos lo tiraste al pasar, pero me parece un tema no menor. Mirá, ¿sabés cuál es, Claudio? Lo que yo estoy viendo es que a veces los temas de fondo, los temas de piso, ejemplo, nosotros estamos muy abocados a los proyectos macro, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a faltar Matandil y después terminamos faltando, como recién hablaban ustedes, con el palo de Luz en el medio? Sí, falta de gestión, falta de control, falta de todo, pero vayamos más, para mí, al piso de la problemática, ¿por qué tenemos que salvar familias y tenemos que ir con planes de ayuda social a familias que están endeudadas cuando podemos atacar que no se endeuden? Las dos patas tienen que ir, porque una vez que está endeudada la familia hay que salvarla, hay que ver cómo lo ayudamos, hay que ver cómo le ponemos la chapa a la familia que se le voló en el temporal, hay que ir a hacer asistencialismo, por supuesto, pero creo que la raíz del problema, por ejemplo, en la iglesia se ha trabajado mucho, vos lo decís, hemos hecho capacitaciones, hemos hecho trabajo con pymes, hemos hecho trabajo con emprendedores, para decir, tratemos de que la gente ya desde el vamos no se endeude. Claro, algo que si lo englobamos en dos palabras, podríamos decir promoción humana, que por ahí muchas veces desde los sectores políticos se olvidan de eso, regalamos cosas, asistencialismo, como bien decías, necesario en su momento. Solamente asistencialismo no lo atrapamos. Claro, pero es la promoción del ser humano, de eso, la verdad que la mayoría de los políticos se olvida, no meto a todos en la misma voz. No, 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 no porque yo he charlado con muchos de los candidatos hoy y creo que también, pero ¿sabes cuál es el tema? No vende, no vende, vende el asfalto, vende esto, vende humo, pero, claro, porque se ve, pero esto no vende, esto es un trabajo de fondo, ¿sí? Hacer un observatorio y saber cómo está nuestra sociedad y en qué situación está, no vende, pero nos da la herramienta para hacer un buen proyecto y gestionar bien y controlar bien esa gestión, ¿sí? La herramienta mal usada, no, digamos, perdemos tiempo, nos lastimamos, ¿sí? Hay dos mensajes. Perdón, perdón. Uno, bueno, Enrique Vistali dice, bueno, que le pregunten al invitado cuándo van a visitar las instituciones de discapacitados y seguramente el tema de discapacidades también lo tendrán ustedes. Bueno, ahí si te pasó el teléfono, yo te dejo mi teléfono, encantadísimos de contactarnos, estamos tratando de contactarnos, es uno de nuestros lugares a donde queremos visitarlos, así que está nuestro teléfono a disposición también para que, para que sí, 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 que tenemos ganas y queremos ir y vamos con esto mismo, a escucharlos, a ver el trabajo que están haciendo y a ver en qué podríamos colaborar en el supuesto caso de estar y colaborar desde hoy, ¿sí? No es que, nosotros, quiero dejar algo claro que ya también lo dije en otras entrevistas, digo, nosotros no nos guardamos los proyectos ni nos vamos a frisar para el 2023, estamos, nosotros, estos proyectos que nosotros los mencionamos lo están a disposición de cada uno de los candidatos y a disposición del municipio para ponerlos en práctica ya, si quieren, no después de las elecciones, algo sirve de esto ya hay que ponerlo en práctica porque entendemos que vamos por el ciudadano, no vamos por el cargo ni por la acción política necesariamente, Diego, gracias por compartir este ratito aquí en el ECO Multimedios No, gracias a ustedes siempre por el espacio, gracias porque somos, como dije, un espacio donde no tenemos mucha atracción y el ECO siempre nos abrió las puertas para hablar de esto y para, bueno, presentar nuestras ideas, nuestros proyectos que nos acompañen en este tiempo de campaña que nos escuchen que nos sigan en las redes Más Valores Tandil y ahí estaremos para contestar todo lo que podamos contestar y de lo que no sabemos aprenderemos Muchas gracias Gracias a ustedes Diego Martín, charlando con nosotros, candidato a concejal por Más Valores ha comenzado la campaña y por supuesto nosotros estaremos recorriendo también las diferentes propuestas